Un total de 70 kits de alimentos fueron entregados a usuarios de los proyectos de Erradicación Progresiva de la Medicidad y del Trabajo Infantil, ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en convenio con la Prefectura de Loja y la Fundación Dorotea Carrion, en el marco de la campaña Misión Navidad. Para que las personas que lo están necesitando ahora sigan teniendo esta ayuda por parte de las dos instituciones y podamos seguir ayudando a las personas en situación de vulnerabilidad por parte de las dos instituciones. Los kits contienen alimentos no perecibles que serán de gran utilidad para familias como la de Marius y Gaona, quien aseguró estar contenta y agradecida por esta importante ayuda. Estoy contenta por estos alimentos que nos han brindado el día de hoy, con el bienestar de hacerlos llegar a cada uno de nuestros hogares. Me siento feliz porque con esto me ayudo con la alimentación de mis hijos. Durante la entrega, José Vicente Ordóñez, coordinador del MIES en la Zona 7, destacó la colaboración, trabajo articulado y unidad para atender las necesidades de los grupos prioritarios, así como la predisposición de las instituciones involucradas para fortalecer el tejido social. En términos de cooperación, más de 660 mil dólares para impulsar proyectos de desarrollo social de toda ella. En este año, a pesar de las circunstancias económicas, en vez de haber una reducción o siquiera mantener las condiciones presupuestarias, hemos incrementado a 750 mil dólares aproximadamente la inversión que cooperamos como ministerio al gobierno provincial de Loja. Además de los víveres e insumos de bioseguridad proporcionados de manera periódica, tienen el acompañamiento permanente de los equipos del MIES sobre temas de sensibilización, apoyo psicológico y orientación.